Bueno, a nivel, te puedo dar la respuesta a nivel generacional. Para mí, yo nací respirando cine, nací en una industria donde las ilusiones, principalmente las ilusiones que te generan los afiches, eran lo que me motivaba a poder hacer crecer más la industria, a mí me motiva poder traspasar esta máscilla que genera el cine, esta experiencia colectiva a más chilenos. Y desde ahí decidimos entrar a competir a los grandes proyectos, entrar a ser una marca, un actor relevante dentro de la industria y estamos seguros que a través de Nubix lo vamos a lograr. De forma concreta, ¿cuáles van a ser las diferencias que ustedes van a tener con la competencia? Vamos a tener dos formatos nuevos, vamos a llegar con dos salas que son experiencias completamente distintas para el consumidor. Una es de ellas AERA, una sala con una pantalla gigante y un sonido que es la primera sala en Chile que lo va a tener que entolvidarnos y la segunda es SMX4D que es una experiencia multisensorial que la verdad va a hacer vivir la experiencia más al límite. ¿Cómo va a ser la apertura ya inicial, el plazo que tienen a 2023 o qué quieren hacer a futuro? La apertura está considerada para este viernes, la apertura público. El plan que tenemos contemplado actualmente es a 2022 y contempla 62 nuevas salas en Chile. Como te dije anteriormente, lo que queremos es llegar a más chilenos y traspasar esta experiencia colectiva a más familias. El plan contempla abrir ciudades que no tienen cine actualmente, Linares, Alpicio, son dos ciudades que no tienen cine y llegar a su edad, entrar acá en Santiago con otros proyectos y otras ciudades como San Pedro de la Paz en Concepción, Talca, Antofagasta y otras ciudades que ya les vamos a ir adelantando.